Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alvin de Montolón. Ella fue una dama francesa un tanto desconocida, pero que es recordada por ser una supuesta amante de Napoleón Bonaparte durante su segundo exilio en la isla de Santa Helena, dudándose si realmente lo suyo con el emperador solo fue una buena amistad o un romance. Esta biografía es realizada por petición de Ángel Rus y Melinda. Alvin Hélène de Basal nació el 18 de diciembre de 1779 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija de Jean-André de Basal y de la esposa de este, Julie Dubiel. El matrimonio tuvo cinco hijas en común, siendo Alvin la tercera de ellas. La niña descendía a la baja nobleza francesa que se encontraba sentada en Montpellier y estaba emparentada con la familia Convassegués, siendo prima hermana del político y abogado francés Jean-Jacques Guéllis de Convassegués, que llegaría a ser el segundo cónsul de Francia. Como era habitual en la época, Alvin fue entregada en matrimonio al varón Pierre-Édouard Vignon, que sería un reconocido político, diplomático e historiador francés, celebrándose su boda el 19 de febrero de 1797. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento a la unión, y él 26. Aquel matrimonio sería muy infeliz, y ante las diferencias que existían entre la pareja, finalmente se acabarían divorciando en el año 1799. El 18 de agosto de 1800, Alvin se casó en segundas nocias con Daniel Goyer, un rico filántropo y financiero suizo, teniendo para entonces 20 años de edad en el momento a la unión. De esta unión nacería en el año 1803 un hijo llamado Édouard Goyer Dunor, quien acabaría siendo senador, político y diplomático francés. En el año 1808, Alvin conoció durante una velada al general y marqués Charles Tristan de Montalón, surgiendo entre ellos amor a primera vista. Los enamorados pronto se convirtieron en amantes, pese a ser Alvin una mujer casada, y unos meses después de iniciar tal romance, la dama decía abandonar a su marido para empezar a convivir con su amante, algo que acabaría ocasionando que su marido Daniel solicitarse el divorcio en la primavera de 1809. Para entonces, Alvin ya se encontraba embarazada de su amante, alumbrando en el mes de diciembre de dicho año a un hijo llamado Tristan Charles François Napoleón. El matrimonio pudo separarse legalmente mientras esperaban al lance o divorcio. Mientras tanto, la dama continuaría su relación con su amante. Nacían en el año 1810 otro hijo fruto de esta relación, un niño llamado Napoleón Charles Tristan. El 26 de mayo de 1812 se le entregó el matrimonio Goyer, el tan esperado divorcio, y tan solo un mes después de convertirse en una mujer divorciada, los amantes decidieron casarse de una manera muy discreta. Celebrándose su boda el 12 de julio de aquel mismo año, en la población de Draville, cerca de París. Para entonces, ella tenía 32 años de edad en el momento de la unión, y él 28. Aquel casamiento provocó la furia del emperador Napoleón Bonaparte, ya que parece ser que Charles Tristan había engañado a sus superiores para poder casarse con la mujer que amaba. Alvin ya se había divorciado en dos ocasiones, y ante tal escándalo, era muy posible de que no le entregasen al marqués el permiso necesario para poder casarse con ella, debido a que Charles Tristan era uno de los miembros del gobierno del imperio francés, y tenía que tener un comportamiento ejemplar. Así que solicitó el permiso necesario para poder casarse con una de las sobrinas del presidente de las Cortes de París, Antoine Jean-Mathieu Seillet, quien sería su supuesta prometida, pero en realidad utilizaría aquel permiso para casarse en secreto con su amada Alvin. Charles Tristan sería despedido de sus funciones dentro del gobierno, y se le entregó como forma de castigo un puesto como funcionario en las provincias francesas, abandonando el matrimonio su vida en París para instalarse en el castillo de Saint-Gilles. En aquel lugar, la pareja empieza a sufrir de serios apuros económicos, al ser incapaces de adaptarse a una vida con menos lujos, lleganos a gastar rápidamente las pocas riquezas y la fortuna que tenían. Ante los apuros económicos que sufren matrimonio, su marido volvió a participar en las distintas campañas napoleónicas, volviéndose a ganar poco a poco el favor de Napoleón. Mientras tanto, Alvin se centró en el cuidado de sus vástagos, llegando a alumbrar en el año 1814 a otro hijo más, llamado Charles François, quien sería un diplomático y político francés que realizó sus servicios como embajador de Napoleón III ante el último emperador de México, Maximiliano de Habsburgo Lorena. Tras la segunda caída de Napoleón Bonaparte en el año 1815, su marido decidió seguir al emperador hasta la isla de Santa Helena, lugar donde se vería obligado Napoleón a exiliarse tras su segunda abdicación. El matrimonio Montolón se instaló en dicha isla junto a otros partidarios del emperador francés, y durante tal estancia, Alvin se volvería demasiado cercana a Napoleón, siendo una de las mujeres que le solían acompañar a diario. En el año 1816, la dama alumbró a una niña que se llamó Napoleone Magui Hélène, surgiendo pronto una serie de rumores que decían que aquella niña era realmente hija de Napoleón. La relación tan estrecha que había entre la dama y el emperador se acabara rompiendo, debido a que Napoleón ordenó que Alvin fuese expulsada de la isla de Santa Helena, tras enterarse de que ésta había iniciado un romance con el teniente coronel Basile Jackson, mostrándose realmente enfadado ante la noticia de tal romance, regresando así la dama a tierras francesas en el año 1819. Hay algunas versiones que dicen que Alvin pudo haber tenido una segunda hija durante su estancia en la isla de Santa Helena, alumbrando en el año 1818 a una niña llamada Marie-Caroline Julie. Pero se duda si esta niña falleció a los pocos meses de nacer y si fue realmente hija de su marido, de Napoleón o de cualquier otro amante que llevó a tener la dama. Desde su estancia en la isla de Santa Helena, su relación con su esposo ya no volvería a ser la misma y empezaron a hacer sus vidas por separado. Alvin llevaría una vida retirada en Montpellier, mientras que su esposo continuaría con su labor como destacado bonapartista, siendo encerrado por ello en el año 1840 en la fortaleza de Ham, junto a Luis Napoleón Bonaparte, el futuro emperador Napoleón III, y durante su estancia en dicho lugar, su marido inicia una relación con Caroline Jane O'Hara, quien también había sido por aquel entonces la amante del futuro Napoleón III, dudándose si ambos hombres compartieron la misma amante durante su encarcelamiento. Alvin acabaría falleciendo el 25 de marzo de 1848, a los 68 años de edad, y sus restos mortales descansan en la cripta de la iglesia de los penitentes azules de Montpellier. Tras su fallecimiento, su marido se casó con su amante Caroline Jane O'Hara, con quien había tenido un hijo en el año 1843, naciendo este niño durante su estancia en prisión. Alvin fue una mujer que disfrutó de ciertas libertades que había por aquel entonces en Francia, como por ejemplo el poder divorciarse legalmente o tener un amante, algo que no estaba tan mal visto. Pero el hecho de divorciarse en dos ocasiones se afectaba en cierta manera a su relación con su futuro marido Charles Tristán, debido a que éste, como miembro del gobierno del imperio francés, se tenía que casar con una mujer respetable y de buena posición. Ante los apuros económicos que sufrió el matrimonio Montolón, la familia se vería obligada a acompañar al emperador Napoleón Bonaparte durante su segundo exilio y durante este retiro en la isla de Santa Elena. Albín se volvería una de las mujeres más cercanas a Napoleón, acompañándole en su día a día, algo que hace pensar que se convirtió en su amante. Además, te existe la posibilidad de que las dos hijas que tuvo la dama en dicha isla fuesen supuestamente de Napoleón. Se duda si lo suyo con el emperador fue una relación amorosa o solo una buena amistad basada en la compañía, pero lo que sí está claro es que Napoleón se enfadó muchísimo con ella cuando se enteró de que Albín mantenía un romance con un soldado inglés, expulsándola prácticamente de inmediato de la isla de Santa Elena. Además de que su estancia en dicha isla también afectó a su matrimonio, rompiéndose la relación que mantenía con su tercer marido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Albín de Montolón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Ángel Rus y a Melinda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón al que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber si os ha parecido esta historia y si creéis que Albín mantuvo con Napoleón Bonaparte solo una buena amistad o una relación amorosa. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.